Parte del documental que se presentaba ayer por grupos que están cuestionando justamente esta técnica de extracción. Pero la zona de Vaca Muerta, todo ese entorno no es sólo atractivo por la posibilidad de que haya en reserva suficiente hidrocarburos, sino también porque es una suerte de paraíso fiscal para autos de alta gama. En San Patricio del Chañar, por ejemplo, habría radicado más cantidad de autos de alta gama que los habitantes que tiene, apenas 6.000. Hasta allí llegó Iván Budás y el titular de Arba. En este terreno están radicados 7.500 autos, todos de alta gama. Donde hay apenas tierra reseca, tendrían que estacionar, aunque sea una vez cada tanto, Ferraris, Mini Coopers, Audis, vehículos con un valor, cada uno de ellos, de alrededor de un millón de pesos. En ese terreno que está a nuestra espalda, ¿alguna vez vio un Mercedes Benz, un Audi o un auto de alta gama estacionado? No, nunca. No. En el paraíso fiscal, los autos de lujo brillan por su ausencia. En San Patricio del Chañar se ve a los humotractores, autos modestos y alguna camioneta de andar cancino y más de 30 años de servicios. A sus espaldas hay un terreno. ¿Alguna vez vio un Mercedes Benz, un Audi o una camioneta 4x4 que está allí en ese lugar? No, no lo he visto. No sé. ¿Usted habitualmente pasa por aquí, transita por aquí? Todos los días, todos los días, trabajamos en la escuela. La maniobra fraudulenta es obscena. San Patricio del Chañar tiene 6.000 habitantes y 7.500 autos de lujo registrados allí. O sea que, al menos en los papeles, cada habitante tiene más de un auto de alta gama. Esto tiene 6.000 habitantes y solamente en este terreno hay 7.500 vehículos radicados. Y como vemos, en esta ciudad no circulan ni los 155 Mercedes Benz de la provincia de Buenos Aires que están radicados aquí, ni los 60 Audis que también supuestamente debieran dormir toda la noche de aquí. La maniobra es tan evidente como fácil de explicar. Dueños, concesionarias y gestores, en vez de anotar los autos donde corresponde, lo hacen en municipios donde se paga menos impuestos. ¿Ferrari? ¿Vio alguna vez una Ferrari por aquí? No, no, no. Bueno, como me dice, ¿una Ferrari vio aquí? No, ni las conocemos nosotros. No sabe si hay una Ferrari porque, en teoría, en ese terreno hay radicada alguna Ferrari. ¿Ah, sí? Un auto de alta gama paga en provincia de Buenos Aires entre 15.000 y 20.000 pesos de impuestos. En cambio, en el paraíso fiscal, esa cifra se reduce a unos 1.500 pesos. Más de 10 veces menos de impuestos por año.